Música Hola mundo, bienvenidos de nuevo por el canal pues hoy os quiero traer al canal un concept car bueno digo concept car como podía ser una concept moto porque es que no se como definirlo, coche, moto o que vale, aquí cada uno pues que la defina como bien estime oportuno vale, es un poco así un híbrido entre las dos cosas es un concepto vale, que aparecerá o no aparecerá un prototipo que ha presentado SEAT y bueno pues aquí no lo deja es algo parecido como al Renault Tiwizi que allá por el año 2012 ya lo sacara Renault vale, este pues lo va a hacer completamente cerrado las puertas vienen, bueno si sale a producción vale hay que decir que todavía no se sabe si va a salir al mercado la verdad es que esto nos hace un poco pensar si a lo mejor debemos cambiar nuestra mentalidad a la hora de pensar nuestra movilidad por sobre todo en los centros de las ciudades porque lógicamente esto no son vehículos para viajar vale, es decir, tiene dos plazas solamente una va adelante y otro va detrás como cabina de caza vale y bueno, y esto pues nos hace una buena movilidad dentro de lo que serían los centros de las ciudades porque son pequeños, es decir, tienen unas dimensiones de lo que sería de largo de dos metros y medio y el ancho de uno veinticuatro vale, es decir, un poco más pequeño que un smart y bueno, pues nos permitiría si estuviera mucho por los centros de las ciudades tener bastante aparcamiento movernos sin contaminar y bueno, pues de una forma buena esto la verdad es que ya os digo tiene una autonomía o quiere que tenga una autonomía de 100 kilómetros y las baterías van a ser intercambiables es decir, si dispones de varias baterías tú vas a poder coger y pop, quito uno, pongo la otra la otra la llevo a casa la recargo bueno, es decir, que puedas tener a lo mejor varias baterías va a tener una conectividad 5G y le va a permitir tener un grado de autonomía del nivel 4 es decir, que está bastante interesante precios lógicamente no nos han dicho no nos han confirmado porque como no se sabe si va a salir a producción pero bueno, si deciden al final van a sacar la producción y lógicamente van a tardar pues a lo mejor un par de años y si al final sale que si sale un precio competitivo es decir, que bueno que ya bajen mucho las baterías mucho esto bueno, la gente yo creo que se lo pensaría bastante es decir, poderlo tener si tiene buen precio para podernos mover por el centro de las ciudades bueno, pues es para pensárselo la verdad es para pensárselo bueno, gente qué os parece a vosotros cómo definís esto coche, moto o qué como siempre aquí abajo en caja de comentarios espero vuestras opiniones y aportaciones recordad que si os gustan los vídeos apoyarles por favor con un gran like gran me gusta suscribiros al canal darle al botoncito darle a la campanita y mundo en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo mañana nos vemos ser buenos hasta luego vamos a ver